Con esto hemos visto gran parte de lo que es la patología colónica. Ahora ingresamos a lo que es la patología anorectal, que es la siguiente parte. Luego pasamos a lo que es vesícula biliar, vías biliares y algo de malangitis, colosistitis. Dentro de la patología quirúrgica, ¿qué tenemos? Pues las hemorroides. Recuerden que las hemorroides, los paquetes hemorroidales, anatómicamente existen y tienen una función. Son tres, dos derechos, uno izquierdo, son cojinetes de tejido submucoso que contienen vénulas, arterias y músculo liso, ubicadas en el conducto anal. Que en condiciones normales ayudan a la continencia y al colapso, al cierre de la luz del ano en fase de reposo. ¿Pero qué sucede? Por estados patológicos, ingurgitación, sedentarismo, obesidad, gestaciones, hipertensión portal. Esos paquetes hemorroidales se van a dilatar, se van a ingurgitar y van a comenzar a producir clínica en estos pacientes. Pueden llegar a prolapsarse por esfuerzo excesivo, elevación de la presión interdominal, concipación, estreñimiento, heces endurecidas. Debemos tener en cuenta que en la clínica van a referir molestias anorectales, masa, sangrado, escosor, secreción a nivel del margen anal. Característico de los pacientes de hemorroidales. Examen físico, tacto rectal, protoscopía, colonoscopía, siempre son útiles para ver el real tipo de grado que tiene el paciente y la clasificación a la cual corresponde. Las hemorroides pueden ser de tres tipos, externas, internas y mixtas. Obviamente las más frecuentes internas y externas. ¿Qué debo tener en cuenta? Siempre punto de reparo, línea dentada. Hemorroides que salga por encima de la línea dentada, hemorroides internas. Y esto lo hacen sobre una mucosa que no duele. Por lo tanto, el paciente puede tener un hemorroide muy grande, pero no va a referir dolor. Muy diferente de las hemorroides externas que están por debajo de la línea dentada y que están recubiertas de anodermo, que las hemorroides externas sí duelen de forma significativa. Las hemorroides internas, característicamente, ¿cómo se presentan? Por prolapso del paquete hemorroidal y por hemorragia. Y recordemos que las hemorroides internas son las que tienen grados del 1 al 4. En el caso de las hemorroides externas, dolor, prurito y dificultad para hacer el aseo o la higiene, vienen a ser sus características más frecuentes. Las hemorroides externas no tienen grados, no tienen clasificación. Aquí está la clasificación, los grados de las hemorroides internas. Grado 1 es aquel paquete hemorroidal que sangra pero no se prolapsa. Muchas veces el paquete hemorroidal es muy pequeño. Modificaciones de la dieta, en algunos casos puede ser suficiente para tratar a estos pacientes. Grado 2, prolapso del paquete hemorroidal con reducción espontánea que puede o no acompañarse de sangrado. Grado 2, manejo endoscópico como lo vemos en esta figura, ya sea con ligadura de banda de goma o escleroterapia. Manejo endoscópico para los grados 2. Y esto también siempre con modificaciones de dieta. Grado 3, prolapso que requiere reducción manual o digital por parte del paciente o el examinador acompañado de sangrado. Grado 3, tratamiento de elección, hemorroidectomía, es decir cirugía, es la terapia de elección. Grado 4, prolapso que no puede ser reducido, inclusive puede llegar a la emergencia estrangulada. Y aquí también la cirugía, hemorroidectomía, electiva o de urgencia, es el tratamiento de elección. Grado 1, manejo médico. Grado 2, manejo endoscópico. Grado 3 y grado 4, manejo quirúrgico. Es lo que vamos a ofrecerle a estos pacientes. No toda masa en el canal anales hemorroides, siempre hay que excluir otras patologías, ya sea tumores, ya sea condilomas, ya sea masas, abscesos, úlceras y demás. Siempre descartar cáncer, prolapso rectal, abscesos perianales, enfermedades inflamatorias, siempre deben excluirse otras patologías. Ya que de ello nos aseguramos el buen pronóstico del paciente con el tratamiento idóneo. Tipos de hemorroidectomía. Existen dos principalmente. El primero de ellos se llama hemorroidectomía cerrada o de Ferguson. Y la otra se llama hemorroidectomía abierta o de Milligan y Morgan. Los dos tienen gran parte de su procedimiento muy similar. ¿En qué consiste? Se identifica el paquete hemorroidal, se reseca el paquete hemorroidal, se liga el pedículo vascular, pero si hablamos de la técnica cerrada o de Ferguson, la mucosa se va a suturar y el defecto donde estuvo el hemorroides se cierra con sutura. Por eso se llama hemorroidectomía cerrada o de Ferguson. ¿Cuál es la otra técnica? Hago lo mismo. Saco el paquete hemorroidectomía, ligo su pedículo, pero la mucosa la dejo abierta. ¿Para qué? Para que cicatrice por segunda intención. Dejarla abierta sin suturar para que granule por segunda intención. ¿Eso cómo se llama? Hemorroidectomía de Milligan y Morgan. Si a mí me dicen, ¿cuál de las dos técnicas es de elección o es el gol estándar para el manejo de la hemorroidectomía, la respuesta es ninguna. Porque ninguna de las dos ha demostrado ser superior a la otra. En un mismo servicio, dentro de un mismo hospital, hay cirujanos que algunos hacen más Ferguson y hay otros que hacen más Milligan y Morgan. Esas hemorroidectomías tienen la gente que está a favor y gente que está en contra. Por ejemplo, los que hacen la técnica cerrada y les preguntan, ¿y tú por qué cierras la mucosa? ¿Por qué sacas tu hemorroide y lo suturas? ¿Cuál sería la respuesta? Porque creen que suturarían el defecto donde estuvo el paquete hemorroidal. Recuerden, ¿qué cosa pasa por el canal anal? Las S, ¿no? Doble K, K al cuadrado, como quieran llamarlo. Y si tienes una herida abierta, ¿qué puede suceder? Se va a contaminar y se va a infectar. Si bien eso tiene lógica, y una buena lógica, en el canal anal muchas veces no ocurre. Puede estar ahí abierto y no se contamina. A menos que el paciente tenga factores de riesgo. Diabético, inmunosupresión, sida, ahí sí hay más posibilidad de que eso ocurra. Ahora, ¿por qué los que hacen abierta le dicen a los que suturan? No, yo no la suturo por este motivo. ¿Por qué la gente se inclina más a hacer Millian y Morgan? ¿Por qué uno cirujano dice, yo prefiero hacer Millian y Morgan? ¿Por qué? Porque si yo le saco un paquete hemorroidal muy grande, suturo, ¿qué va a pasar con el canal anal? Se va a estrechar. Y al estrecharle, ¿qué cosa le voy a producir? Estenosis en el canal anal. Si le saco un hemorroides, un poquito de estenosis. Dice, ¿qué pasa si el paciente tiene todo el canal anal con hemorroides y le tengo que sacar tres paquetes hemorroidales? Y a los tres lo suturo, a tres lo cierro. Ya se imaginarán el canal anal como queda como un puntito, ¿no? ¿Qué va a suceder? Mayores complicaciones para el paciente. Es decir, los que la cierran dicen, yo la cierro para que no se me contamine y no se me infecte y no me haga absceso ni faseitis. Y los que no la cierran dicen, no, no hay problema, el índice de infección es bajo y yo no lo suturo para que no se estenose el canal anal posquirurgical. Pero, como les decía, ninguna de las dos ha demostrado ser superior a la otra. Es decir, esta es la mejor de todas. No existe. Luego vienen las hemorroides externas. Las hemorroides externas, su principal complicación, ¿cuál es? Es que se trombose. Recuerden que las hemorroides externas siempre están ubicadas por debajo de la línea dentada, en una zona muy sensible. Por eso el dolor es la característica clínica de estos pacientes. El tratamiento varía en función al tiempo de evolución. Si yo tengo un paciente que tiene una hemorroide externa trombosada, que está en sus primeras 72 horas de evolución, el tratamiento de elección, ¿qué cosa es? Hacer una incisión en el paquete hemorroidal y sacar el coágulo. ¿Por qué? Porque el paciente es muy sintomático en ese tiempo. Y aquí está justificado hacer la decisión, la ablación, sacar el coágulo trombo que existe en ese paquete hemorroidal. En cambio, ¿qué sucede? Por X motivo, el paciente logra pasar las 72 horas, se aguanta el dolor o toma muy buenos energéticos o tiene un umbral de dolor muy diferente, logra tolerar estas primeras 72 horas, después de ello yo puedo darle manejo conservador, manejo expectante. Porque el coágulo puede desinflamar, puede inclusive hasta reabsorberse. Es decir, para el manejo de un hemorroide estrombozada, se tiene que tener en cuenta bastante el tiempo de evolución. Primeras 72 horas, incisión, un corte en el hemorroide y saco el coágulo trombo. Después de las 72 horas, manejo conservador, manejo expectante y que se resuelva solito el cuadro clínico. Cuando se reabsorbe un coágulo, posterior a un hemorroide estrombozada, queda un pliegue redundante de piel a nivel del margen anal y eso recibe el nombre de plicoma. Aquí algunas diferencias entre los signos y síntomas de las hemorroides internas y externas. Dolor a nivel del canal anal en las hemorroides internas, disconforo anal o a nivel rectal, descarga o secreción mucosa, parte de la sintomatología de las hemorroides internas. Dolor muy importante, dolor severo, característico de las hemorroides externas y también obviamente masa alrededor del margen anal. Siguiente patología no rectal, también muy utilizada en preguntas, es la fisura. La fisura, ¿qué cosa es? Es un desgarro del anodermo distal a la línea dentada. Pregunta, ¿cómo es la mucosa que está por debajo de la línea dentada? ¿Sensible o insensible? Sensible. Por eso la clínica más frecuente de la fisura anal, ¿qué cosa es? Dolor. Pero dolor en un momento específico del día, cuando el paciente va al baño a hacer las deposiciones. Dolor desgarrador a la defecación. Dolor muy intenso a la defecación. Por eso que a veces el paciente tiene miedo de ir al baño. Porque sabe que cuando le va a tocar ir al baño, ahí le va a venir el dolor. Por eso no quiere ir al baño. ¿Cuál es la localización más frecuente de la fisura? Que muchas veces se ha utilizado como motivo de pregunta. Punto medio posterior o línea media posterior es la ubicación de todo el margen anal donde se localiza con más frecuencia la fisura anal. Miren ustedes acá este pie que vemos aquí. Punto medio posterior, localización más frecuente. A veces se puede presentar en punto medio anterior, sobre todo en mujeres posparto vaginal. Pero ¿qué pasa si la fisura la encontramos a los costados? Si es que está a los costados, hay que sospechar secundarismo. ¿Qué cosa? Colitis ulcerativa, Crohn, sífilis, tuberculosis, leucemia sida. Es decir, una patología de fondo es lo que ha ocasionado esa fisura. ¿Por qué se produce una fisura? Traumatismo del canal anal, eses endurecidas, coito anal, procedimientos y demás. ¿Qué cosa induce? Espasmo en los esfínteres del ano. Eso a su vez genera más dolor, más isquemia, más espasmo. Y si no se corrige, todo esto va rumbo a la cronicidad. Una fisura anal, dentro de su clínica, ¿tiene dolor a la defecación? Sí, clínica más importante. Pero, aparte del dolor, se puede acompañar de un grado de sangrado. Puede acompañarse a recto ráceo. La fisura anal se clasifica en dos tipos. Aguda crónica. El tiempo de corte que podemos utilizar ahí, tres semanas. Menos de tres semanas aguda, más de tres semanas crónica. Fisura anal aguda, desgarro superficial del anodermo. Se maneja bien con manejo médico, es decir, baños de asiento. Los baños de asiento es la terapia de elección para todo paciente que tiene fisura anal aguda. Muy diferente fisura anal crónica, más de tres semanas, en la cual, en el examen físico, encontramos una úlcera. Bordes elevados. A través de la úlcera puedo ver el esfínter, pliegue o hemorroide centinela, papila hipertrófica. Todos ellos, hallazgos de cronicidad. Si tenemos en un paciente hallazgos de cronicidad, eso es manejo quirúrgico. Aquí está lo que decíamos, estos son los signos de cronicidad. Úlcera, bordes elevados, papila hipertrófica, pliegue centinela. Esto me dice fisura anal crónica. ¿Qué me está diciendo? Opéralo. Tratamiento médico, ¿para quién? Para fisura anal aguda. ¿Qué opciones tengo? Ablandadores de heces, nitratos, antagonistas del calzo, baños de asiento, lidocaina, toxina botulínica. De ellos, de elección. Y respuesta, si le hicieran la pregunta, ¿cuál es el tratamiento de elección de una fisura anal aguda? Baños de asiento. Fisura anal crónica, manejo quirúrgico, ¿cuál es la técnica quirúrgica de elección para tratar a estos pacientes? Esfinterotomía lateral interna. Esa es la técnica quirúrgica de elección para un paciente con fisura anal crónica. ¿Qué puede o no acompañarse de quién? De la fisurectomía. Ya el cirujano decide si le hace o no de yapa fisurectomía. No es obligatorio. Depende mucho del cirujano. ¿Qué es lo que se busca? Cortar las fibras del esfínter interno hasta en un 30%. ¿Para qué? Para romper el espasmo. Una vez que se ha corregido el espasmo, mejora la cicatrización. Y de esa forma, el paciente puede ser curado de la fisura anal crónica. Esfinterotomía lateral interna, opción más adecuada. Índice de curación muy elevado. ¿Qué puede o no acompañarse de fisurectomía? Siguiente patología no rectal. Vienen a ser los abscesos. Que son los acúmulos de pus en los espacios virtuales alrededor del recto. Tercera, quinta década de la vida. Más frecuente en varón que en mujer. Letiología de dos tipos. Inespecífica o primaria. También llamada infección criptoglandular. Y la otra es la etiología específica o secundaria a algo. Si mi paciente tiene crón, colitis ulcerativa, tuberculosis, sida. Puede desarrollar abscesos por estos problemas de fondo. O si el paciente fue sometido a alguna cirugía o procedimiento anorectal o perianal. Episiotomía, enema, cirugía próstata, hemorriectomía. Se puede complicar y desarrollar abscesos. ¿Qué es lo más frecuente? La etiología primaria o inespecífica. También llamada infección criptoglandular. Y para eso sirve esta figura. A nivel de la línea dentada, encuentro yo los senos anales. Y en esos senos anales, miren, hay una glandulita, la glándula anal. Esta glándula produce una secreción que lubrica el conducto anal. Si por algún motivo esta glandulita se obstruye, se va a infectar. Y al infectarse, toda esa infección comienza a diseminarse por los tejidos que se encuentran alrededor del rectoano. Y eso es lo que genera la aparición de los abscesos anorectales. Clasificación. ¿Cuántos tipos de abscesos anorectales encontramos? El más frecuente, perianal. En segundo lugar, isquioanal o isquiorrectal. En tercer lugar, interés pintérico. En cuarto lugar, supraelevador. Son los cuatro tipos más frecuentes de abscesos anorectales, el perianal, el más importante de ellos. La clínica, dolor en la región anorectal que está todo el día presente. No como en la fisura que al paciente le duele más cuando va al baño. Aumento de volumen, flogosis, fluctuación o a veces salida de material purulento a través de la zona flogótica o a través del canal anal. Tratamiento de un paciente que tiene un absceso anorectal. Esto significa incisión y drenaje. La mayoría dice, ves, un absceso, una colección líquida, facilito, yo agarro mi jeringa, lo pulso y lo aspiro. Pero recuerden que muchos de estos abscesos tienen detritus, tienen tabiques, que únicamente punzando y aspirando no va a ser suficiente. Por eso hay que colocar anestesia, ya sea local o de repente regional, a través de una punción lumbar. Se hace una incisión a lo largo de lo que corresponde el absceso. Se evacúa la parte líquida y también todos los detritus, tabiques, residuos que pudieran haber adentro. Y de esa manera vamos a favorecer la curación y cicatrización. ¿Cuál es el problema? Pacientes que tienen abscesos anorectales, muchos comprometen la pared del conducto anal. ¿Y qué sucede posteriormente a la resolución de un absceso anorectal? ¿Qué complicación pueden tener a futuro? Fístulas. Paciente que ha tenido absceso puede más adelante desarrollar fístulas anorectales. Precisamente es lo que viene a continuación, las fístulas anorectales. Las fístulas, como ya lo mencionamos, es una comunicación anormal entre dos epitelios diferentes. En este caso, la mucosa del recto ano con quien se comunica anormalmente con la piel. ¿Qué debo tener en cuenta? También tiene su clasificación. ¿Cuál es la fístula más frecuente? Interesfintérica. Luego está la transesfinteriana, supresfinteriana y extrasfinteriana. El antecedente más frecuente que van a tener estos pacientes, es haber tenido un absceso. ¿Y qué es lo que te va a decir el paciente? El paciente nota que alrededor del ano ha visto un agujerito, un huequito, que nunca se cura. Y que por ahí de forma constante está saliendo secreción inflamatoria que no desaparece. Y ya como es muy incómodo y no se cura, no desaparece, acude para una valoración médica. Las fístulas anorectales pueden ser, como ya lo mencionamos, interesfinterianas, que es la más frecuente, transesfinteriana, extraesfinteriana y supraesfinteriana. Para poder entender un poquito de estos trayectos y sobre todo algunas preguntas que pudieran venir con relación a ello, recordamos un poquito esta imagen que es la anatomía normal del canal anal. Esta es la mucosa del recto ano, esta es la línea dentada, plexo hemorroidal interno, plexo hemorroidal externo, esfínter interno del ano, músculo liso, esfínter externo del ano, músculo estriado. El esfínter externo del ano, tres fascículos, subcutáneo, superficial, profundo. Como continuación del esfínter externo del ano para arriba, el músculo pubo rectal. ¿Qué cosa es el músculo pubo rectal? Es un fascículo del elevador del ano, del piso pélvico. Recuerden que este músculo pubo rectal y elevador del ano dividen recto para arriba, ano para abajo. Miremos el trayecto. Fístula inter-sfinteriana, ¿qué cosa comunica? El ano con la piel, pasando entre los dos esfínteres interno y externo. Fístula trans-sfinteriana, ¿qué cosa comunica? El ano con la piel, corta de forma horizontal o transversal a los dos esfínteres interno y externo. Pero, ¿qué cosa debo de decir? Las fístulas trans-sfinterianas, a su vez, se subdividen en alta, media, baja. ¿Qué quiere decir? Si la fístula atraviesa el fascículo profundo, se llama alta. Si atraviesa el fascículo superficial, se llama media. Si atraviesa el fascículo subcutáneo, se llama baja. Las fístulas trans-sfinterianas se subdividen de acuerdo al fascículo del esfínter externo del ano que han atravesado. La fístula supra-sfinteriana, ¿qué cosa comunica? Comunica el ano con la piel. Pero para poder llegar del ano hasta la piel, tienen que haber atravesado el elevador del ano. Fístula extra-sfinteriana, ¿qué cosa comunica? La mucosa del recto con la piel. ¿Atravesando a quién? Al elevador del ano. Como ustedes ven, las tres anteriores, inter, trans y supra, comunican ano con piel. En cambio, la extra-sfinteriana, ¿qué cosa comunica? Recto con piel. Existe una regla muy asociada al trayecto de las fístulas anorrectales, y se llama la regla de Gutzal, y se utiliza para definir los trayectos fístulosos. Orificio externo o secundario ubicado en la piel, orificio interno o primario ubicado en la mucosa. ¿Qué se dice? Este es el margen anal, trazo una línea transversal, y lo divido en dos meridianos. Meridiano anterior, meridiano posterior. Toda fístula ubicada en el meridiano anterior siempre tiene un trayecto radiado, como si fueran los rayos de una bicicleta. En cambio, todas las fístulas que están en el meridiano posterior, todas tienen forma de semiluna, y todas confluyen al punto medio posterior. Excepción a la regla de Gutzal, toda fístula anterior a más de 3 centímetros del margen anal, también tiene forma de semiluna, y también confluye al punto medio posterior. ¿Y esto para qué nos sirve? Para delimitar el trayecto de las fístulas, sobre todo cuando se quiere hacer el manejo quirúrgico. Precisamente acá tenemos esto. Miren, ¿qué es lo que se busca tratando las fístulas? Erradicar la infección, evitar la recurrencia, y evitar la incontinencia. Múltiples técnicas para hacerlo. La técnica de elección, la más utilizada, fistulotomía. Miremos acá, comparamos dos técnicas, fistulotomía y la segunda, que es la fistulectomía. La figura, piel, celular subcutáneo, esfínter del año. Fístula, fistula. Cuando se hace una fistulotomía, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy aperturando solo la cara anterior del trayecto fistuloso. Aperturo la cara anterior, hago un curetaje, y dejo que esto granule y cicatrice por segunda intención. En cambio, en una fistulectomía, significa sacar todo el trayecto fistuloso. Mira, piel, celular subcutáneo, aquí está la fístula, y me estoy llevando de pasadita a quién? Al esfínter. Cuando yo termino la cirugía, fistulotomía, fistulectomía, ¿en cuál de las dos se sacrificó más esfínter? ¿en la fistulotomía o en la fistulectomía? En la fistulectomía. Por eso es que actualmente la técnica de elección es la fistulotomía, porque de esa manera estoy haciendo que mi paciente pierda menos esfínter, y que tenga menos complicaciones, sobre todo, la complicación de la incontinencia que puede aparecer. Por eso actualmente esa es considerada la técnica de elección. Mira acá, esa es la técnica, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Se coloca un estilete que pasa por los dos orificios, se levanta el trayecto fistuloso, con el electrocauterio se apertura la cara anterior, se hace un curetaje del mismo, y se deja granular por segunda intención. Eso siempre y cuando el trayecto fistuloso no comprometa mucho el esfínter. Porque, ¿qué pasa si el paciente tiene una fístula que atraviesa completamente los esfínteres? Si yo la corto, le hago fistulotomía, y peor aún, fistulectomía, voy a dejarlo totalmente incontinente, ese paciente. El paciente va a toser, va a respirar, va a estornudar, y ya saben que se le va a ir por abajo. ¿Qué es lo que se puede hacer en aquella fístula compleja que tiene compromiso de los esfínteres? Yo le voy a pasar un drencito perros, le voy a pasar una sutura, seda o nylon, a través del trayecto fistuloso, y lo voy a estrangular. ¿Cómo se llama esa técnica? Esa técnica se llama la técnica del sedal, o técnica de cetón, le llama. ¿Qué quiere decir? Yo le paso a través de la fístula, así como está aquí, y lo ajusto. Y así lo mando a la casa, lo mando de alta al paciente. En una semana, el paciente regresa a la consulta, ¿y qué cosa hago? Esto lo ajusto más, y voy estrangulando un poquito más. Cada vez que lo voy ajustando y lo voy estrangulando, ¿qué va a suceder? Esto progresivamente va a ir acortando el trayecto fistuloso, sin traumatizar, sin lesionar el esfínter anal. Y obviamente, de esa manera, me evito que nuestro paciente vaya desarrollando algún tipo de incontinencia. Es decir, va acortando, va cicatrizando progresivamente. Y de esa forma, nos evitamos muchas complicaciones. ¿Cuándo se hace la técnica del CEDAL o técnica de CETON? Se hace cuando tienen fístulas complejas que atraviesan o comprometen mucho el esfínter anal. Ya para finalizar, a que vayan a su descanso, dice, paciente eutrófico con paquetes hemorroidales prolapsados de tipo 4 y otros de tipo 3. Dice, ¿cuál es el tratamiento de elección? Si es tipo 3 y tipo 4, es quirúrgico. Pero ya dijimos, se puede hacer Milligan y Morgan o se puede hacer Ferguson. No vamos a encontrar respuesta en la cual te digan la técnica de elección, la única que debe usarse, sea Milligan y Morgan o Ferguson. Por lo tanto, la primera no es. Luego dice, hemorroidía de los tres paquetes, hemorroidía de máximo tres paquetes, ligadura con banda de goma, manejo médico. Manejo médico para las 1. Ligadura con banda de goma, para las 2. En cambio, hemorroidectomía, que puede ser Ferguson o Milligan y Morgan, es la que vamos a utilizar para ello. Técnica de Parkes es otra cosa por si acaso. Dice, cuando en el examen del margen anal aparecen hemorroides que al pujar se mantienen en posición externa, siendo necesarias reducirlas manual o digitalmente, ¿qué son? Hemorroides de grado 3. ¿Cuál es el grado de hemorroides internas que se prolapsan y requieren reducción manual o digital? Igualito, 13 grado. Síntoma principal y característico de la fisura anal. Dolor, pero dolor en qué momento? A la defecación. ¿Cuál es el síntoma principal en la fisura? Nuevamente dolor y dolor a la defecación. Y dice, mujer de 32 años con dolor anal intenso, que se exacerba con la defecación. Ya con eso me están diciendo el diagnóstico. Fisura anal. Pero si leo el resto del enunciado, dice, a la proctoscopía, lesión ulcerada con bordes elevados. Le están dando el apellido materno a la fisura anal. ¿Por qué? Porque la fisura anal puede ser aguda o crónica. Si es aguda, ¿cuál es el tratamiento? Baños de asiento. Si es crónica, ¿cuál es el tratamiento? Cirugía. ¿Y cómo se llama la cirugía? Esfinterotomía lateral interna. ¿Y por qué no esfinterotomía lateral externa, que es la alternativa A? Si también habla de cortar el esfínter. Recordemos que el esfínter anal interno es músculo liso involuntario, esfínter anal externo, músculo estriado voluntario. ¿Cuál de los dos es el que hace el espasmo? El esfínter anal interno, el que el paciente no puede controlar. Por eso es el que se tiene que cortar, seccionar las fibras y se rompa el espasmo. Para hoy, para completar esta parte de patología no rectal, tenemos algo con relación a lo que es el prolapso rectal, el cual es una salida al recto a través del canal anal o a través del margen anal, el cual puede ser completa o incompleta. Cuando se habla de incompleta, es solamente parte de las paredes y específicamente solo la mucosa rectal. En cambio, cuando se habla de prolapso completo es que todas las paredes del recto salen a través del conducto anal y se exteriorizan en el mismo, lo cual puede llevar a un edema de estas paredes del recto a estrangulación del mismo y a hacerse quirúrgicos de urgencia. Puede ocurrir a cualquier edad, siendo más frecuente en pacientes ancianos, sobre todo más en el género femenino. Se presenta también en pacientes pediátricos siempre y cuando pudiera estar asociado a parasitosis. La etiología es una herniación del recto a través de la fascia pélvica, del piso pélvico que produce una intususación del mismo y riesgo de encarceración hasta estrangulación y ser quirúrgico de urgencia. Diferentes factores predisponentes, género femenino, sigmoides redundante, patología o cirugía anorectal previa, cirugía de piso pélvico previa, pacientes que hayan tenido trauma obstétrico, partos vaginales, múltiples, fetos macrosómicos, pueden llevar a que el piso pélvico esté marcadamente comprometido y esto a su vez conlleve a que hay un prolapso rectal. Estreñimiento y trusususión lo mismo. La clínica pujo y sensación de evacuación incompleta y el paciente cada vez que hace maniobras de balsalva hay una insinuación de las paredes del recto a través del margen anal. Estudios como proctoscopía, somografía, endoscopía son útiles para poder excluir otras causas y también para definir cuál es el tratamiento más idóneo. Este algoritmo que vemos acá más o menos nos define cuál va a ser el enfoque que le damos a dar a los pacientes que tengan prolapso rectal. Por ejemplo, si el paciente tiene un prolapso rectal incompleto o solo de mucosa, el tratamiento de elección se llama procedimiento de delorme que es una cirugía por abordaje perianal en la cual simplemente se recorta la mucosa y se sutura. Es un procedimiento muy sencillo. Si el paciente tiene un prolapso completo, es decir, de todas las paredes del recto, la primera pregunta que me hago es ¿este paciente tiene alguna contraindicación para ser sometido a anestesia general o no? Si el paciente no tiene ninguna contraindicación para poder ser sometido a anestesia general, el abordaje en este paciente será por abdomen. Es decir, la parotomía o la paroscopía, el abordaje abdominal. Pero ¿qué pasa si yo tengo un paciente con fibrosis pulmonar que si lo intubo lo voy a condenar a UCI de ahí hacia adelante y yo sé que no le puedo ofrecer anestesia general a ese paciente? Es un paciente con muchas comorbilidades. Entonces, si tengo este paciente con estos factores de riesgo, mi abordaje debe ser abordaje perianal. Es decir, la anestesia me va a definir qué abordaje voy a optar en ese paciente. Si me decidí que mi abordaje va a ser abdominal, como ya dijimos, abierta la paroscópica, puede ser cualquiera de los dos, la siguiente pregunta que nos tenemos que responder es ¿cómo está el sigmoides de ese paciente? Es diferente operar a un paciente que tiene prolapso rectal con sigmoides de tamaño normal a tener un paciente con prolapso rectal con un sigmoides totalmente redundante. ¿Por qué? ¿Qué va a suceder? Si tiene un sigmoides normal, yo agarro el recto, lo fijo al promontorio y se soluciona el problema. ¿Qué pasa si el paciente tiene un sigmoides redundante y hago el mismo procedimiento? El sigmoides se va a acodar y mi paciente va a tener cuadros de obstrucción intestinal. Entonces, ahí nos respondemos a esa pregunta. Si hay sigmoides redundante, para evitarme ese plegamiento, esa angulación, ¿qué debo hacer? resecar el sigmoides redundante y hacer mi promonto fijación, la pexia del recto hacia el promontorio. ¿Qué pasa si el sigmoides es normal de longitud y tamaños y características normales? Simplemente hago la rectopexia, hago la promonto fijación del recto para evitar su prolapso, su salida con las maniobras de balsalva, con grapas, con taker, con sutura, con maya, etcétera, diferentes formas de hacerlo. ¿Qué pasa si mi paciente no puede ser sometido a anestesia general? Mi abordaje será perineal. Lo voy a manejar con anestesia raquidia, con anestesia epidural o con anestesia local también. Procedimiento de Delorme o procedimiento de Altemeyer se hacen con anestesia regional, raquidia epidural. Pero hay un tipo de cirugía para tratar a los prolapsos rectales que se puede hacer con anestesia local y se llama cerclage anal de tipo tierso. Diferentes tipos de clasificaciones o manejos a utilizar en estos pacientes. Cáncer de recto ya lo habíamos manifestado en la primera charla de cirugía. ¿Cuál es el tipo de cáncer más frecuente en el recto? Adenocarcinoma. Por lo tanto, su terapia de elección ¿cuál va a ser? Quirúrgica. Tumor, adenocarcinoma es el más frecuente, pueden haber linfomas, carcinoides, endocridos y demás. Ya lo habíamos mencionado cuando hablamos de cáncer de colon. ¿Cuál es la clínica más frecuente de un cáncer de recto? Rectorragia. HDB es lo más frecuente. Puede obstruirse, puede hacer tenesmo, puede hacer dolor abdominal, sí, pero lo más frecuente, rectorragia, HDB. Lo bueno de que está al final del tubo digestivo, haciendo un examen rectal, un tacto rectal, yo puedo palpar la masa y tener un cuadro clínico o una apreciación diagnóstica más certera. Estudios como colonoscopía o proctoscopía pueden ser suficientes para ubicar la lesión y tomar inclusive hasta alguna biopsia. ¿Qué debemos de tener en cuenta? El recto tiene o se divide en tres tercios. Tercio superior, tercio medio, tercio inferior. Y acá tenemos que recordar algo en función al drenaje venoso del recto. El tercio superior del recto, su sangre venosa, ¿a dónde drena? Drena a la vena mesentérica inferior, de la vena mesentérica inferior se va a la esplénica y de la esplénica a la porta y de la porta al hígado. ¿Qué quiere decir? Si un paciente tiene un tumor de tercio superior de recto y a mí me dicen de ese paciente con un tumor en esa ubicación, ¿cuál es su principal órgano de metástasis? ¿Cuál sería? Hígado. Pero ahora, ¿qué pasa con los tumores que están en tercio medio y tercio inferior? El drenaje venoso ¿a dónde se va? A la vena ilíaca interna, de ahí a la vena ilíaca común, de la ilíaca común se va a la vena cava inferior y de la cava inferior se va al corazón. ¿Y del corazón a dónde se va? A los pulmones. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Cuál va a ser el principal órgano de metástasis de los tumores de recto de tercio medio y tercio inferior? Pulmón. Miren la diferencia. Ubicación del tumor en el recto, a pesar de ser adenocarcinoma, su órgano de metástasis varía. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Siempre hacer un buen estadiaje, la tomografía, en este caso tomografía pélvica contrastada y a veces la resonancia, son estudios muy útiles. También hay que ver la parte pulmonar, ver la parte hepática y descartar o excluir lesiones de extensión de enfermedad. Aquí, el procedimiento quirúrgico a utilizar en los tumores de acuerdo a la localización en el recto. Si el paciente tiene un tumor en el tercio superior de recto, ¿cómo se llama la cirugía que le voy a hacer? Se llama recepción anterior de recto. ¿En qué consiste? Saco todo el sigmoides y la mitad superior de recto. ¿Qué pasa si el tumor está en el tercio medio? La cirugía se llama recepción anterior baja de recto. ¿Qué voy a resecar? Parte del sigmoides y los dos tercios superiores del recto. ¿Pero qué pasa si el paciente tiene un tumor en el tercio inferior del recto o el tumor está invadiendo el canal anal? La cirugía se llama recepción abdominoperineal. ¿Cuál es el otro nombre? ¿El nombre propio de la cirugía? la operación de Miles. ¿En qué consiste la cirugía de Miles? Se saca todo el recto y todo el ano y el paciente queda con una colostomía terminal de forma definitiva. Miren la diferencia. Tres tipos de localización de tumor, tres tipos diferentes de cirugía. Todo tumor de tercio inferior de recto o que comprometa canal anal, la cirugía de elección se llama resección abdominoperineal o cirugía de Miles. Se saca todo recto, todo ano, paciente con colostomía definitiva y en la parte perineal el ano queda clausurado, queda cerrado, ya nunca más va a ser nada por ahí. Eso es lo que decíamos, paciente con tumor en tercio inferior o canal anal, desaparece todo recto ano, colostomía definitiva para el paciente. Eso se llama operación de Miles. cáncer de ano, ¿qué tipo de cáncer es sin mirar las hojitas? Epidermoide escamoso. Aquí, ¿cuál es la terapia de elección? Radioquimio y eso se resume en una palabra, ¿cómo se llama? Neoadjuvancia. En muchos casos con la neoadjuvancia el tumor desaparece, es decir, paciente curado y ya no necesita más terapia. Pero, ¿qué pasa si yo le doy neoadjuvancia y el tumor no desaparece? Quiere decir que este tumor no responde a la neoadjuvancia. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Cirugía. ¿Cómo se llama la cirugía en la cual tengo que resecar tumores de tercio inferior de recto y tumores de ano? Justo la que acabamos de ver ahora último. Resección abdominal perenial o cirugía de Miles. Quiere decir, desaparece todo recto, desaparece todo ano, colostomía definitiva. Como ya lo mencionamos, el carcinoma epidermoide es más frecuente, otros tipos también están allí, dolor, disconforo, ulceración, sangrado, secreción, pueden ser parte de su clínica y el cáncer de ano está asociado por infecciones por papiloma virus humano 16-18. ¿Y cómo el papiloma virus humano llegó por ahí? que también es parte de la epidemiología de eso. ¿En qué grupo de pacientes es más frecuente que haya cáncer de ano? Pacientes homosexuales, coitonal, y es ahí donde se da esta génesis para el cáncer de ano. Sí, moidoscopía más biopsia es la forma del método diagnóstico ideal. Quimio radio, neoadjuvancia es el tratamiento de elección. Si con esto desaparece, paciente ya no requiere más tratamiento, solo seguimiento y control. Pero si con la radioquimio no desaparece, el paso siguiente es la cirugía. ¿Y cómo se llama la cirugía de elección para un cáncer de ano? Resección, abdomeno perineal u operación de miles. Como ya vimos, se reseca todo recto ano con los somía definitiva para el paciente. Dice, actualmente el tratamiento de elección para un carcinoma epidermoide del canal anal. ¿Cuál es? Y esto ya lo sabían ustedes desde la primera clase de cirugía. Radioquimio, radioquimio combinadas. Gracias. 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 Gracias.